...sinado a balazos al interior de su negocio ubicado en el distrito 26 de octubre. Según testigos, fueron dos sujetos de nacionalidad extranjera, o se presume que eran extranjeros. Llegaron a una motocicleta los que ultimaron a esta persona, Javier Marchand Domínguez. La víctima de 27 años era dueño de la peña restaurante Mibarrunto. A producto de los disparos, una mujer de 69 años resultó herida y fue trasladada al hospital Santa Rosa. Al lugar del crimen, llegó la policía y luego de algunas horas, por orden del fiscal, el cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad.